La protagonista de este video es una reconocida chef de Chile. Se está haciendo popular recientemente entre los internautas peruanos y es que gracias a las tan usadas redes sociales, se logró obtener un clip donde la chef admitió que prefiere la comida peruana a nivel mundial. Esta es una entrevista realizada hace ya un tiempo, pero es recientemente que se está haciendo viral por TikTok y las otras redes sociales. La forma en la que la chef explica su gusto por la comida peruana fue lo que llamó la atención en los usuarios. Porque siento que tiene tres componentes que son claves. Uno, la materia prima que tiene el Perú, que es increíble, la influencia europea por parte de los españoles y la China. Tiene mucho de la comida china porque vivieron ahí en Perú y trabajaron ahí, entonces mezclas los tres componentes. Yo lo voy a mezclar tierra, mal. No, tiene de todo. Entonces este plato es característico de lo que es la influencia china, española y a la vez de la materia prima peruana y es un lomo saltado. Esta chef estaba cocinando el famoso lomo saltado y a continuación veamos cómo le quedó. Vamos a poner el salteado y vamos a servir entonces este lomo saltado. No es salteado, es saltado. ¿Qué es eso? Es saltado. Es saltado porque hace alusión al salteado, que es la técnica. No, no. Vamos acá. No, no, no. ¿Son papas chaucha? Son papas fritas. ¿Por qué me preguntan cuestiones tan complicadas? Están con un sabor especial, tan rico. Pues suena la guatita. Y por último, por supuesto, cilantro fresco picado encima. Miren eso que viene. Exquisito este plato de hoy dedicado a la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.